¿Pudiste ver nuestros anunciantes? Estoy agradecido con vos y con todos ellos que hacen posible este programa Ahora te quiero invitar a que disfrutes de este backstage De esta producción fotográfica que realizamos para Perros en Acción Llamada Manos a la Obra Donde una hermosa bulldog inglés llamada Siracusa Homenajea a todos los locutores del mundo ¡Mirá! Perros en Acción presenta Manos a la Obra Una producción exclusiva para el calendario 2021 La protagonista para el mes de agosto es una hermosa ejemplar de la raza bulldog inglés Llamada Reina del Plata Siracusa Pertenece a la señora Rosana Franchini La temática elegida para esta producción fotográfica Es un homenaje a todos los locutores profesionales del mundo Que se desempeñan trabajando en radio, televisión y otros medios emergentes Los locutores son entrenados en aspectos foniátricos e interpretativos Para lograr narraciones y presentaciones más eficientes mediante los recursos expresivos de sus voces En Argentina se considera locutor Específicamente a quienes egresaron de la carrera de locutor nacional Y obtuvieron su habilitación profesional por parte del Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica Quien también establece convenios de articulación con otras instituciones Universidades y centros de enseñanza terciaria Que en sus establecimientos ofrecen las carreras que dictan Instituto con similares programas de estudios Hoy, Reina del Plata Siracusa homenajea y saluda a todos los locutores profesionales del mundo Siendo la protagonista del mes de agosto en el calendario digital Perros en Acción 2021 Perros en Acción Decime la verdad, ¿no te dio ganas de tener un perrito así? Siracusa, esta hermosa buldó inglés que la verdad que conquista corazones Gracias Roxana por permitirnos hacer esta hermosa producción para Perros en Acción Quiero mandarle saludos a Nicolás Taqueda Un gran amigo que hace poquito cumplió años Y quiero hacer extensivo mis saludos a toda la familia que la queremos mucho A vos te quiero dejar un mensaje Y que por favor puedas reflexionar Que en este momento el mundo está pasando por una situación difícil Mucha gente la está pasando mal Tratemos de ser solidarios con todos aquellos que sufren Y pensemos siempre que la felicidad de los demás Es parte de nuestra felicidad Gracias por habernos acompañado durante toda esta media hora Y los espero en el próximo show de Perros en Acción ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video